hola espectadores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en esta ocasión les voy a enseñar a cómo dibujar el hongo Hidneyum Pecky pero antes de empezar un poco de información nombre científico Hidneyum Pecky o también conocido como hongo diente de sangre vive en ecosistemas montañosos o subalpinos especialmente en zonas húmedas puede llegar a una altura de hasta 10.5 centímetros y no no es comestible bueno después de este pequeño dato seguimos con el dibujo dentro vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no se olviden de suscribirse. Activar la campanita y darle un buen like. Compartan el video. Hasta el próximo video.